El mes de abril lo dedicaremos a la lucha contra la extorsión, pero hago la aclaración, Coahuila parece como un estado donde hay extorsión, telefónica sobre todo, pero no se genera en Coahuila. Entonces tenemos que darle información al ciudadano para que vea cómo opera una extorsión y pueda discriminar todas esas llamadas que son realizadas a veces desde el otro lado del país y que se alimentan de la misma información que va uno dando cuando contesta y del miedo. También la unidad de antisecuestro se va a reforzar, pero el mes de la lucha en contra de la extorsión lo vamos a emprender con spots en los medios de comunicación. Como ustedes saben, una buena parte de los spots del gobierno no los dedicamos a difundir la obra, sino a temas de este tipo. Con spots, con reuniones en cada uno de los municipios, con cámaras, con líderes de opinión. Con visitas de especialistas para que comenten esto, tenemos que hacer que la gente, si no conoce el número telefónico, que no lo conteste. Si es una alada rara, que no la conteste. Pero veíamos más del 95% de las llamadas no provienen de Coahuila, vienen de fuera. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.